¿Qué es la crisis de salud? En todos lados, los gobiernos debemos de acreditar que estamos a la altura de las circunstancias. Los gobiernos debemos de dejar constancia la razón por la cual existimos. No solamente para regular la vida en sociedad, sino para hacer que esta sociedad camine. Estamos remontando situaciones adversas en la economía y se adicionan asuntos sociales. Por eso retomamos este planteamiento abandonado en los gobiernos estatales. Además, hace poco tiempo gobiernos estatales promovían a sus estados a través de marcas. Y por eso le digo a los poblanos, el gobierno quiere estar a la altura de ustedes. Y está haciendo todo para conseguir el respeto de ustedes y que Puebla, como ya lo tiene, mantenga el respeto en el país y en el mundo. Gobierno de Puebla, un gobierno que siente y piensa como la gente.